Junto al subsecretario Ricardo Ilarrazabal queremos desearle a todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Minería y Subsecretaría de Minería una feliz Navidad para que podamos compartir con nuestra familia esta noticia positiva de la llegada del niño Dios. Tal como lo dijo el Ministro Procuriza, ojalá que esta Navidad sea un momento de mucha paz y unidad no solamente a nivel familiar sino que también a nivel de país. También quería especialmente reconocer y darle las gracias a todos los funcionarios del Ministerio y de la Subsecretaría por toda la labor desempeñada durante este año. Feliz Navidad a toda la familia de la minería chilena y que tengamos un próspero año 2020.